Prohibido estacionar toda la cuadra y hay camionetas estacionadas, que pedo Miran los tortolitos allá atrás, que lindo es el amor amigos, cuando recién empiezan porque ya después de tres años ya no se aguantan más Pensé que hubo un momento que Chile era top en Latinoamérica porque ¡Ojo! Latinoamérica está mal dicho, dicen, ¿no? Seríamos Hispanoamérica Chile y Uruguay son la potencia de Sudamérica, amigos O sea, supérelo amigo vecino No te voy a nombrar porque no mereces que te nombren Estos eran los famosos fuertes, ¿no? Tipo que construían murallas para cubrirse de los enemigos que venían Qué locura como hacían las cosas antes, amigos Ahora, si no tenemos una máquina para levantar, para hacer un pozo o algo, no lo hacemos Hablo por mí, no por ustedes Por ahí ustedes sí se dan la maña, pero La generación de nosotros está arruinada, amigo, está arruinada Este marco que está acá, el Huasca Declaren, denme la ciudadanía chilena, amigo Deme la ciudadanía chilena que yo sé de historia Sé de historia Para eso non pasé tres años mirando videos de Chile Los buzos tácticos Pero la cabeza de fierro, amigo Te tirás con eso y te va de cabeza para abajo Pero vean el trabajo que tenían antes, ¿no? O sea, era un trabajo fuerte que tenían antes No es como el de ahora que hoy Si no es de tela como polar adentro para que no le pase el frío No se tira al agua Pero anda a cagar, amigo Pero mirá lo que era antes Los países de primer mundo tienen eso, amigo El primer mundo estamos sumamente avanzados Sé que hay canales que sí Que todos los días están diciendo Oh, porque este país dijo esto de Chile Y esto y esto Y al contrario Estamos desuniendo, fomentando ciertas cosas Que yo realmente no quiero Ya maduré Maduré, gente Maduré Y hoy puedo decir que hoy No a la violencia No a la violencia Ayer le pregunté a ChatGPT Quien era Macuru13 Y me dijo que era un youtuber chileno Así que, bueno Vamos a preguntarle hoy Cámara 2, por favor ¿Sabes dónde queda Concepción? Ahí se me dice ¿Dónde queda Concepción? Correctamente Sí, Concepción es una ciudad Ubicada en la región del Bio Bio En la zona centro-sur de Chile Es una de las ciudades más importantes del país Tanto en términos económicos como culturales Está situada cerca de la costa del Océano Pacífico Y es un importante centro urbano Y portuario ¿Hay algo específico que quieras preguntar? Sí ¿Qué hechos Hechos importantes Pasaron? ¿Qué hechos importantes pasaron? Ok, a ver ¿Qué nos dice? Poniendo, poniendo Dijo la ganza Bueno, le comento por arriba Mientras se carga lo que nos va a contar Vamos a ver un video de Aliro Un gran youtuber Que muchos de ustedes ya lo deben de conocer Vamos a conocer la ciudad de Concepción Tengo muchos suscriptores que son de ese lugar Así que le vamos a hacer honor a ellos el día de hoy Y ahora sí Concepción ha sido escenario de numerosos hechos históricos importantes A lo largo de la historia de Chile Aquí algunos destacados Fundación de Concepción 1550 Fue fundado por Pedro de Valivia El 5 de octubre de 1550 Con el nombre de Concepción del Nuevo Extremo Ok, punto número 1 Número 2 Terremoto y tsunami de 1751 Un devastador terremoto y tsunami Arrasaron la ciudad Lo que llevó a su reconstrucción en la ubicación actual Ok, o sea que estaba en otro lugar Y lo movieron hasta el lugar que está ahora Que está más alejado del mar Número 3 Independencia de Chile En Concepción el 1 de enero de 1818 Bernardo O'Higgins Proclamó oficialmente la independencia de Chile Wow Dato muy importante para todos los chilenos En Concepción se proclamó la independencia oficial de Chile Número 4 Batalla de Concepción 1882 Durante la guerra del pacífico Esta batalla tuvo lugar en el pueblo de Concepción Perú Y es recordada por el heroísmo de los soldados chilenos Ok Número 5 Terremoto de 1939 Este si ya lo habíamos conocido Uno de los más destructivos de la historia de Chile Con epicentro cercano a Chillán Pero que causó grandes daños en Concepción y otras localidades cercanas Número 6 Revolución universitaria 1967 Concepción fue un importante foco de protestas estudiantiles Y reformas universitarias Destacando la universidad de Concepción Como centro de debate y cambio Número 7 Y el último Terremoto del 2010 El 27 de febrero del 2010 Un terremoto de Y no me dice más nada Terremoto de qué Y el último sería este Desarrollo económico y cultural En las últimas décadas Concepción ha crecido como un importante centro industrial Comercial y cultural en Chile La ciudad alberga varias universidades importantes Y es conocida por su vibrante esencia musical y artística ¿Ustedes creen que todo lo que leía acá Tiene algo de razón ChatGPT? Porque puede mentira Vamos a arrancar gente abajo Le voy a dejar el video original Para que lo vayan a ver Si lo quieren ver Y nada Comencemos Hola Galácticos Hola Bienvenidos a lo que hemos esperado tanto Ya estamos acá Y te vas a deslumbrar Con todas las cosas Que vamos a conocer De esta gran región Del Bio Bio Partiendo desde El gran Concepción Exacto Y antes de comenzar Vieron que Concepción sigue bien Como dice ChatGPT Porque dice De su vibrante Escenas musicales Y artísticas Y si miramos el cartel Tiene una guitarrita O sea que Es algo muy musical Se ve Concepción A ver Una nueva aventura Que linda placita Que linda placita Vieron todo con colores Acá no sé por qué Está marrón Pero se ve linda Las palmeritas Me gusta el toque Que da las palmeras Pero sé que las palmeras Tienen un bichito Que son malos Malos para nosotros Gracias a todos ustedes Los valoramos mucho Todos sus comentarios Esto parece como Una biblioteca Un río Toda su interacción Queremos seguir Estando allí Para ustedes Escuchando sus recomendaciones Mirá el puente Y leyendo todos Y cada uno De sus comentarios ¿Qué parte De Concepción Conectaría ¡Apa! ¡Ana! ¡Mierda amigo! ¡Tres puentes! ¡Tres puentes! ¡Qué carajo estoy viendo! ¿Pero sabés qué? ¿Funcionan estos? ¿Funcionan estos dos? Acá parece que va uno Pero a este No le veo vehículos Sería un puente viejo Capaz No lo sé Y llevarle semana a semana Nuevos lugares Nuevas cosas Que tú No te puedes perder En esta comunidad Esto tiene pinta De que cuando Lleve mucho Se inunda ¿No? O estoy equivocado Digo por el O capaz justo Llovió ese día Que está grabando Porque hay agua Acá en Uruguay Por ejemplo En mi ciudad No es tan lindo Así O sea Esto es una maravilla Pero Acá se inunda todo Hay espacio Con el río Con el río Uruguay Y cuando crece Se inunda todo Mil gracias para ustedes Galácticos Nos encontramos Ahora En la Plaza De la Independencia La cual Es La Plaza de Armas De esta Gran ciudad De Concepción Es considerada Centro de la ciudad Por su gran Contenido Histórico Que destaca Todas sus edificaciones Y todo lo que aquí Concentra Ahora vamos a ver Unas tomas Para que la puedas Conocer Un poco más Acá Acá estoy De preguntar Parque Ecuador Lo de Ecuador Tiene algo que ver Con la ayuda Que recibieron En Chile Desde Ecuador Por el tema Del terremoto ¿No? O algo así Era Lo leí por ahí Recorriendo las calles De esta magnitud Y este chileno Norteamericano No sé de dónde viene Y bueno Nosotros La catedral El museo Este no sé quién es Aula Magna Supongo que es algo importante La ciudad Concepción Realmente Como te expliqué antes Este fue el primer video Que grabamos Cuando recién llegamos A Concepción Es por ello Que no conocíamos Tanto de la ciudad Y no quisimos Partir por este video Sino partir Por los anteriores Cuando ya conociéramos Varios lugares Y dejaré este Para el final Estamos ahora En lo que en muchas ciudades Se denomina La plaza de armas Pero en esta ciudad Se le da el nombre De plaza de la independencia Y como puedes ver Tiene muchos árboles Mucho color Y mucha flora nativa De este lugar Además De las inconfundibles Palomas Que están en todo Bueno Ya sabemos que Plaza de la independencia Viene por La independencia Como lo dice Chat Shippity Por acá Que ahora ya No lo dice más Pero hoy lo decía Que se firmó La independencia En Concepción O sea que es un pilar Muy importante Para Chile Es Concepción Yo te doy las gracias Por estar aquí Y es más Creo que es considerado La ciudad La segunda ciudad Más importante Después de Santiago Es una ciudad Es una ciudad Sumamente importante Concepción Así que O sea Creo que no estoy Hablando huevadas Porque Concepción Si tiene un valor Histórico Y actualmente Es un fuerte En la economía De Chile Además Hace un tiempito Tras fue destacado Como una de las mejores Ciudades para vivir Pero ahora no recuerdo Si era Por qué era Pero había un motivo Del por qué Era una de las mejores Ciudades para vivir De América Latina Todavía Ojo Porque es genial No hay otra descripción Para ella De hecho Nosotros queremos Tomar nuestras maletas Y cuanto antes Venirnos a vivir acá Porque nos encanta Che es muy linda La ciudad Ordenada y todo Cantan sus calles Sus paisajes Su clima Su gente Su comida Y la verdad Cuando hay palomas así Esto me recuerda mucho A la ciudad que yo vivía En Colonia del Sacramento Que Colonia del Sacramento Para los que no conocen Fue una de las ciudades Más importantes De Uruguay En su momento Porque llegaban Muchos españoles Y portugueses Y dos por tres Había guerra ahí Entonces Hay una La parte de la ciudad Hay casco viejo Es tipo Casas portuguesas Casas españolas Es muy lindo Y la ciudad en sí Es como muy tranquila Así tipo Es turística Pero es muy tranquila Y hay cantidad de palomas Me hace acordar a eso Una vez me cagó una paloma No me olvido de eso Me cagó bien 100% No solo para vivir No para conocerla Porque como te pudiste dar cuenta En los videos Es moderno Es muy lindo Los edificios Esto no es muy lindo No me gusta que rayen las paredes Me rabia Un destino turístico Maravilloso Y si tú todavía No lo conoces Pues Ve buscando tus boletos Y ven a conocerlo Porque te garantizo Que no te vas a arrepentir Chacabuco Orrompelo ¿Qué será Orrompelo? ¿Alguien me puede aclarar? Seguramente Lo estoy leyendo mal Una forrancha Prohibido estacionar toda la cuadra Y hay camionetas estacionadas ¿Qué pedo? Estamos acá entrando Justo al pleno corazón Del barrio universitario Acá al frente Tenemos la universidad De Concepción Y detrás Tenemos a la Plaza Perú Y como pudimos observar Pese a ser domingo Y las otras cosas Están muy cerradas Aquí hay mucha vía Venden muchas cosas Y hay bastantes jóvenes Vamos a seguir conociendo Un poco más De esta ciudad Lo que me encantó también Es que al lado De toda la ciudad Encontrarás En plazas En parques Estos carritos Donde puedes Lavarte tus manos Con agua Y después secártela Es maravilloso Bueno Hace dos años Estamos en plena pandemia Entonces Tiene lógica Que te hay Plaza España Acá no pasó algo También Con los españoles Estoy hablando Hace un montón De años ¿No? No pasó algo Con los españoles Acá Y esta escultura Que estamos apreciando Ahora Ay amigo ¿Por qué rayan esto? Cárcel para Corruptos Es un cóndor El cual Se mueve Con el viento Lamentablemente En esta imagen Creo que no logramos Capturar su movimiento Pero es maravilloso Cuando hay bastante viento Él funciona como Una especie de molino Creo yo Está tieso El cóndor Está tieso No se mueve Si prestamos atención Apenas se está moviendo Y este Estamos viendo ahora En pantalla Es un hiper líder Es decir Un supermercado De la cadena Walmart Y creo que es uno De los más grandes Que yo he visto En todo Chile Cuidado si Yo pensé que era un hospital El supermercado El más grande Déjame por acá En los comentarios Si lo conoces O si sabes De alguno más grande Que este Te juro que pensé Que era un hospital Una ciudad en obra Me gusta Por ahora Está ordenadito todo Este está robando luz Ahí está enganchándose No, no Una ciudad muy tranquila Amigo Ahora La cantidad de vehículos Que hay Es impresionante ¿Cuántos millones de personas Viven acá? Comercio También juega un papel Fundamental En esta región Ya que es bastante grande Existen muchos Mini centros comercial Como este Y bastantes centros Comerciales grandes De muchas cadenas De renombre del país Y Concepción Concentra su actividad Específicamente En el área de servicios Y funciona Como el centro financiero De toda la metrópoli Ahora que vi Que dice óptica Allí atrás ¿Cuántos salen Los par de lentes Ahí? Yo me tengo que hacer Los lentes nuevos O sea Yo estoy Esto ya Se caducaron Es más Ya están todos Arrollados Ya no quieren más nada Y tengo que hacérmelos nuevos Pero Mandármelo hacer O sea Porque estos son Son como lentes Especiales O sea Se ven simples Pero son lentes Que no tengo Un láser Pero ¿Vieron los láser? Eso que Bueno Vos le pones así Y no pasa el láser Para el otro lado Tipo Tiene una lámina Que justamente Es para la computadora Me protege De los rayos Que largan Las pantallas Y todo eso Entonces Son lentes Que tienen Esa protección Puedo pasar muchas horas Viendo la computadora Que no me va a afectar Las cositas Que largan la televisión Pero si Salen muy caros No es para agrandarme Ni nada O sea Es una inversión Porque si me saco Los lentes No veo Pero ya Tendría que haberlo cambiado Hace un año Un año Y no lo cambié todavía No tengo plata Para cambiar Porque salen Aproximadamente 15 mil pesos Más o menos O sea Sale carísimo Estamos hablando De que Unos 300 400 dólares Me sale Cambiar estos lentes Ahora sí Si yo voy para Argentina Me va a salir Súper barato Lo que pasa es que No me gusta ir Porque es un atraso El tráfico En Argentina Hay mucho tráfico A mí me molesta El tráfico Y son Son muy acelerados Lo que son La ciudad es grande Porque son ciudades grandes Entonces hay mucha Mucha gente Entonces estoy acostumbrado A que andan Tres autos locos Acá en la ciudad Entonces Cuando voy para allá Me estreso Entonces Por eso no he ido A comprarlo ya Acá en Uruguay Me sale carísimo Pero si ustedes Me pueden ayudar ¿Cuánto salen Un par de lentes? Bueno No van a saber Porque depende De la graduación Que lleven los lentes Porque también Soy medio visco Soy visco Soy ciego Sordo Mudo Entonces Hay un montón De problemas Que hay que analizar Pero ¿Cuánto más o menos Rondan un par de lentes? Tanta vuelta Para decir eso Qué locura Qué manera de perder El tiempo Viéndome Igual Sé que a alguna gente Le gusta verme Porque soy Soy áptica Soy luz Soy un ser de luz Para ustedes Puedo iluminar Su camino Happy Nightpiece 20.000 pesitos No sé Qué es esto De acá Muchos mini Centros comercial Como este Y bastantes Centros comerciales Grandes De muchas cadenas De renombre del país Ay No pude ver Y Concepción Concentra su actividad Específicamente En el área de servicios Y funciona Como el centro financiero De toda la metrópoli Hables Hables Qué significará Hables Hables Como un local De algo De teléfono O algo así Esta es la bandera Concepción Se ve que es azul Y amarilla Las micros Vía láctea Hola La mierda Amigo En Chile No se andan con chiquitas Se van a la vía láctea ¿Verdad? Este Viene de la vía Yes Viene de la vía láctea Bien Pasando en el auto Por esta autopista Que es en forma De trébol Es maravillosa Verla desde el cielo Lamentablemente Quise grabar La imágenes Con el dron Pero el dron Sufrió varios Desperfectos Durante este viaje Y llegó sin vida Hasta Santiago La verdad Pero Esto es Esto es un ancla Un ancla Es un ancla Pero Lo otro no se que Podemos tomar Estas poquitas tomas Acá hay un cañón Desde el auto Y además Como dato curioso Acá hay un hombre Con una carretilla Una camioneta Acá dice algo Acá dice algo Está épico Está bueno Me gusta Está ordenadito No se ve No se ve Ni un papel Nos encontramos Ahora caminando Por el parque Ecuador Mirá los tortolitos Allá atrás Qué lindo Es el amor Amigos Cuando recién Empiezan Porque ya Después de tres años Ya no se aguantan más Que ubicado acá Casi en el centro De la ciudad Y es uno de los más largos Ya que posee más de Un kilómetro de longitud Además de ello En el borde Está el cerro caracol Que es otro pulmón natural Que recorre la ciudad Lo que más destaca De esta ciudad Y de este parque Es todas las áreas Recreativas Y todo lo social Que te permite hacer Siempre y cuando Obviamente no estemos En cuarentena Y las situaciones Sanitarias Lo permitan Pero es maravilloso Que una ciudad Posea todos estos espacios Para que tú puedas venir A recrear tu mente Y a esparcirte Un rato de la cotidianidad Sacar que Yo necesito recrear mi mente Porque está muy contaminada Contaminada De humo Del tabaco Qué se va a hacer A mí Qué Está a todo lo largo De la vida En Chile hubo Ya que estamos viendo Un video de la pandemia Hubo Cuarentena obligatoria Creo que No O sí No recuerdo muy bien Sé que hubo un momento Que Chile era top En Latinoamérica Porque Ojo Latinoamérica Está mal dicho Dicen Seríamos Hispanoamérica Hispanoamericanos O algo así Serían Latinoamérica Está mal dicho Bueno En Hispanoamérica Chile había Resaltado Por su Su llevadera En la pandemia Tipo Que había contenido Muy bien El rebrote Y todas esas cosas Pero hubo un momento Que se descontroló todo No sé qué pasó Si liberaron a Willy O qué Pero se descontroló todo Pero aclárenme acá abajo Si hubo cuarentena obligatoria O era El que pudiera No más Porque había que trabajar También había un montón de cosas Víctor Lamas Así que Si estás en Concepción Sé que Sé que Chile fue un gran ejemplo En cuanto a vacunación Igual que Uruguay Obviamente O sea Chile y Uruguay Son la potencia De Sudamérica Amigos O sea Súperelo Amigo vecino No te voy a nombrar Porque no mereces Que te nombres Te invito a que vengas A este parque Que además Cuenta con cafés Sector para que juegues No sé Algún tipo de deporte Skate park Y está bastante completo Es súper recomendable Mucha gente viene a recrearse A hacer deporte A hacer picnic Si haces picnic Recuerda llevarte tu basura Pero es un buen panorama Para pasar cualquier tarde de verano Llevate tu basura Basura Geno Hablando en serio Me gusta el parque Tipo Como que te da Una cierta libertad Pero LOL Si Bueno No voy a comentar mucho Sobre el tema De la pandemia Pero Es que hemos visto Grandes ciudades Tipo En Argentina Que tienen unos preciosos Parques Grandísimos Y no podían salir O sea Lo tenían como Las vacas encerradas Ahí Lamentable Está gustando este video Café y la historia Para que aquí abajo En el Abrido Café y la historia Mirá Me interesa este Botoncito que dice Suscribir Te suscribas Y al lado Está la campanita Y debes presionarla Ah si amigos Ahí abajo Está la campanita Y el like Si quieren darle like Si te está entreteniendo Con mi video Yo sé que no te gusta Mucho mi cara Pero por ahí Te gustan mis auriculares O mi gorro Pero mi gorro Está sucio Que mugroso que soy Que mugroso Suscribite Si te caigo bien Si no te caigo bien Comentarme Por lo menos Me caes mal Tú Te avise En una notificación Cada vez que subamos Un nuevo video Cuento contigo Para que esto pase Mujeres en la historia De Concepción Petronila Nair Busto 1881 A 1910 La llamada No lo leí No lo leí Porque me complica Leer ese tipo De letras Es que hay algo Muy importante Nosotros solemos Leer mucho En el celular Y en el celular Las letras Son muy simples Son como Ahí arriba mío Que se puede entender Entonces cuando me ponen Una letra Toda doblada Por todos lados Me cuesta leer Porque tengo La maldita costumbre De leer Lo que está En el celular Que es algo Claro Parece que un niño De un año Es lamentable Lo que estoy diciendo Que no pueda Que me cuesta leer Que me cueste leer Texto con letra cursiva Pero bueno Es lamentable ¿Qué se va a hacer? Tengo que volver A retomar lectura De todo tipo de letra Para poder entender Es lamentable Ya sé Es lamentable Inicio del récord Tienda del museo Bueno mis galácticos Y estamos ahora En la galería histórica De Concepción Está ubicada En el mismo parque Ecuador Y aquí cuenta Mucho la historia De esta gran ciudad Vamos a hablar Un poco bajito Porque aquí hay Mucho silencio Pero acompáñame Para que conozcamos Juntos un poco Esta historia Que está acá Necesito más contexto Es un museo De la mujer De la mujer De Concepción Más contexto Que eso no hay Pero que hay Ahí adentro Eso me interesa saber Y esta galería De arte A la que entramos Ahora Realmente Está alucinante Impresionante Todas las obras A escala Que tienen aquí dentro De verdad A nosotros Nos dejaron sin aliento Y ya que estamos Conociendo un poco De historia Voy a aprovechar Para contarles Que Concepción Es conocida Como una ciudad Universitaria Ya que posee Muchas instituciones Destacadas Sobre todo Bueno lo dijo Chatshipity Ciudad de Concepción No mintió Esta vez Es el campus Más alucinante Y grande Ah Esta será La batalla De Chile Con los españoles Puede ser De todo Chile Y ese video Yo creo que algo Algo pasó Con los españoles Ahí No recuerdo Que Pero algo pasó De verdad Tienes que conocer Esta universidad A lo largo De la ciudad También podemos Conocer Muchos puentes Estos eran Los famosos Fuertes Que construían Tipo Murallas Para cubrirse De los enemigos Que venían Que locura Como hacían las cosas Antes Amigos Ahora Si no tenemos Una máquina Para levantar Para hacer un pozo O algo No lo hacemos Hablo por mi No por ustedes Por ahí ustedes Si se dan La maña Pero La generación De nosotros Está arruinada Amigos Está arruinada Históricos Murales Parques Lagunas Y teatros Super importantes Como el teatro De la universidad De concepción El cual No tuvimos la oportunidad De visitar En este viaje Ya que Cultura mapuche Mira esto Es como un ponchito Que fue un poco corto Nos quedaron muchas cosas pendientes Pero lo poco que conocimos Fue muy importante Y nos dejó con ganas De volver Dentro de la oferta turística También destaca La variedad de bares Y locales De entretenimiento Que le brindan Una Si Acá se dio algo Ahora Acá Esto no fue lo de Lautaro No pasó lo de Lautaro Por acá Vida nocturna A esta ciudad Y eso si pudimos comprobarlo Porque estuvimos por varios Bares Y lo Que locura Mira lo tienen enganchado La cabeza Acá no se andaban Con chiquita Amigos De comida Muy Muy emblemáticos De este lugar Si Y también tenemos Un video De probando Comidas Típicas Y muy importantes En concepción De franquicias Que llevan Prácticamente Toda la vida Y que muchos de ustedes Nos recomendaron Si tu eres De los que no sabía De que existía este video Te lo voy a dejar Por aquí arriba En información Para que vayas Luego de este Tu lo veas O acá abajo En la cajita de descripción Donde van a estar Todos y cada... No sé que está diciendo La verdad No estoy prestando atención En lo que está hablando Pero me está llamando Muchísimo la atención El museo Vean todas las cosas Interesantísimas Que tienen acá El pabellón nacional Allá arriba Se ve que acá Como que se ganó La batalla Y están celebrando O no lo sé Porque acá hay uno Con un arma Acá hay un herido Cada uno de los videos Que grabamos En esta ciudad Que tú No te puedes perder Si es que te lo perdiste Así que ya sabes Tienes una tarea Pendiente con nosotros Y es ir A ponerte al día Y a conocer Concepción Esto vendría a ser La plaza de la independencia A mano Con todos los videos Que te dejamos Que creamos para ti Ahí va No es plaza de la independencia Plaza de la Concepción Mal yo Mal yo Mal yo Si lo recordaba Pero no tenía Tan el nombre Así Terremoto de 1930 Bueno Este también lo leímos En JGPT Que triste Amigo Concepción Uno de los lugares Más golpeados En cuanto a terremotos Cosas históricas Es una ciudad Sumamente Fuerte En cuanto a historia En Chile Guau Y esta es la universidad De Concepción Pero es Idéntica El que hizo este trabajo De verdad Se merece Mil puntos Esta universidad Es tan grande Que la van a conocer En el próximo video Pero aquí ven Más o menos Como es Y es impresionante De verdad Me dejó Loco Me dejó Sin palabras Lo idéntico Que es esta réplica Es magnífico De verdad Alucinante ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No Me encantó Y lo mejor Lo mejor de todo Fue que la dejaron Para el final Ok Wow Estará como al final Del recorrido Bueno Es que Esa universidad Tiene un valor histórico Importante Porque ahí se dio Toda la revolución estudiantil Como lo leímos Al principio Alucinante Se merece estar En el museo Yo la vi Y quedé así Wow Tienes que verlo Richard Es otra cosa Y esta próxima Que tienen que ver Es la Plaza Central De Concepción Y es la única Plaza en Chile Que lleva el nombre De la independencia Porque aquí El primero de enero De 1818 Bernardo O'Higgins Proclamó Por primera vez La independencia Nacional Así que por eso Y por muchas cosas más Esta ciudad Es tan importante Ahí Supongo que acá Se estaba haciendo La cosa La declaración Esto fue muy emocionante No supongo Estaban haciendo Porque tenía años Que no visitaba un museo Así que dejamos Por escrito Un saludo Con nuestra visita Cuéntame Si tú has hecho Este tipo de cosas Concepción En la guerra Del pacífico También lo leímos Sabemos que Tuvo un valor importante En la guerra Del pacífico Ay 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 Como 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 te llamas Vos El Huáscar Es el Huáscar No Bueno y también En un video Más adelante Fuimos A conocer Este marco Que está acá El Huáscar Declaren Denme la ciudadanía Chilena Amigo Denme la ciudadanía Chilena Que yo Sé de historia Sé de historia Para eso Para eso Para eso Para eso No pasé Otro canal Tengo la reacción Tengo la reacción Ahora Y si quieren conocer Y si quieren conocer un poco Y si quieren conocer un poco las ciudades Pueden seguirme a mí y suscribirse Tengo muchos videos de todo tipo De todo tipo Tipo color Tipo de lo que busquen Lo van a encontrar en mi canal Así que suscríbanse Y dejen un buen me gusta Y si pueden compartir el video Me ayudan un montonazo Porque estoy empezando de nuevo Literalmente Estoy empezando de nuevo Porque lo que estoy haciendo Contenido nuevo La gente que estaba suscrita Ante a mi canal No viene a ver este video Porque no le llama la atención Porque le gustaban cosas de guerra Miren la plata como era antes Mil soles de oro No, pero el sol es peruano Ah, si ahí dice Perú Chile Chile Este no sé dónde es Este también Este de Chile Nunca había visto Mil soles de oro Será mucha plata el sol Sé que el sol La moneda peruana En un momento era fuerte Pero ahora no sé De Chile me tengo que traer monedas Me tengo que traer la plata Sé que tienen Igual que en Uruguay Tienen la plata que se moja Y no se rompe Está muy bueno Como escribí en el libro de visita La historia es tan fundamental Para entender Por qué pasaron las cosas Y por qué tenemos que ser empáticos Con las personas del pasado Y esta galería Es simplemente magnífica Transmite tanto Y hay tanto que queremos conocer Y aprender Como en toda historia De todo país Hay tanto que no sabemos Y tanto que es bueno saber Para poder tener de qué hablar Y ser un poco más cultos A la hora de Sabes De hablar una conversación O algo así Que te recomiendo Ir a tu ciudad A algún museo Alguna vez Porque es un buen recorrido Y te nutre mucho Mirá Tu recomendación Me agrada Que me digas Que vaya a un museo Pero te cuento Que acá en mi ciudad Los museos están cerrados Porque El incapaz Del alcalde Del intendente No sirve para nada Cerró los museos O sea Hace falta el personal Para que pueda abrir el museo Y hay que sacar día Y fecha y hora Y van exclusivamente Los niños Me gustaría así Ir a un museo Me gustaría ir a teatros Pero está todo cerrado Es una mierda Lo que hacen acá No les voy a mentir Ahora cuando yo vaya a Chile Seguramente voy a recorrer Muchos museos Porque a mí la verdad Me llama mucho la atención Los museos Y conocer la historia Pero lamentablemente Si yo pudiera ir A los que están en mi ciudad No puedo Porque está todo cerrado Es una mierda La galería de verdad Estaba alucinante Creo que nunca En toda mi vida Había entrado Un lugar Donde hubiese Tanta historia Tan detallada Es que la verdad No te lo puedo describir Con palabras Y creo que ni siquiera Estas imágenes Le hacen justicia A todo lo que hay Aquí adentro De verdad Tienes que venir A conocerla Porque te va a dejar Sin palabras Hay tantas Pero ¿Qué hace una cafetera Allá arriba? ¿O no es una cafetera? A todo lo que hay Aquí adentro Acá arriba Esto parece una cafetera De verdad Tienes que venir A conocerla Porque te va a dejar No sé qué es Pero parece una cafetera Sin palabras Los farolitos Sí O sea Son cosas Antiguas De antes Si son antiguas Son de antes Pero Necesito más contexto Estoy perdido Hay tantas Pero tantas Pero tantas Piezas de la historia Fundamentales Para que nosotros Seamos ahora Lo que somos Que tú Tienes que ir A conocer Sí Pero necesito El contexto Del por qué Se hizo este museo ¿Con esto cortaban El pelo antes? ¿Qué cara? Artículo De perfumería Y cortadores De pelo Mirá ¿Eh? ¡No! Las máquinas De cortar El pelo Lo que eran Amigo Los buzos Tácticos Pero la cabeza De fierro Amigo Te tirás con eso Y te va De cabeza Para abajo Pero vean El trabajo Que tenían antes ¿No? O sea Era un trabajo Fuerte Que tenían Antes No es como El de ahora Que hoy Si no es De tela Con polar Adentro Para que no le pase El frío No se tira Al agua Pero anda A cagar Amigo Pero mirá Lo que era Antes Impresionante Los tocadiscos ¿Alguien tuvo una vez Un tocadiscos? Yo lo he visto Nunca he prendido uno Pero si he visto uno Ahí Que estaba roto Pero estaba ahí Hay mucha gente Que colecciona Todo eso De los tocadiscos No sería mi caso Pero sé que hay gente Que la verdad Que es una pieza Que vale oro Hoy en día Mucha gente Quisiera tener eso Ey ey Desubicado ¿Por qué graba La mujer corriendo? Carga Si es que se Espinchan O pierden un poco de aire No sé realmente Si está operativa Pero es una iniciativa Cool No la había visto En ninguna otra ciudad Si Un inflador Y falta Ahí está la llave Mira Si Normal Y esto sin duda Los países de primer mundo Tienen eso amigo El primer mundo Estamos a sumamente avanzar Parte de lo que amamos De concepción Los espacios naturales Que te ofrece Para recorrer día con día Para pasar las tardes Para salir a pasear Con tu perro Para salir en bicicleta Y además Que todos son De un verde Que no te puedes imaginar Como lo que estás viendo Aquí en la pantalla Entonces por eso Nosotros creemos Que concepción Reúne Todo lo que nosotros Necesitamos Para poder vivir En paz Y armonía No solo con nosotros Sino con nuestro entorno Con la naturaleza Que es bastante importante Además de que el clima Los días que estuvimos ahí Estuvo muy 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 lindo Y también Llueve mucho Pero eso también Es importante Para que las áreas verdes Se conserven Como están acá Creo que este video Te haya hecho Concepción Concepción la verdad Que me gustó Por todo lo que estuve viendo Es un lugar muy atractivo Para visitar Se ve sumamente tranquilo Es un lugar Se ve que ordenados Bueno se ve que rayan Un poco las paredes Eso a mi no me gusta Que rayen las paredes Pero bueno Que ciudad no tiene eso Si no rayan las paredes No es una ciudad Y nada Concepción Un lugar sumamente De valor histórico Hay muchas cosas En Concepción Que uno no se imagina Que están Y si están Mucha gente Que dice Vamos a Concepción Pero no tiene ni idea Que en Concepción Proclamó la independencia De Chile Por eso es bueno Hacer este tipo de reacción Para difundir este video Que tampoco es necesario Difundir mucho No tiene 60.000 vistas Y mi video probablemente Tenga unas 3.000 vistas Con lo mucho Pero nada Siento que es necesario Difundir este tipo de video Para que la gente Conozca un poco más Con otra perspectiva En cuanto a una reacción De un extranjero Sé que las reacciones Pueden llegar un poco más Que un video original Por el hecho de que La gente viene a ver A la gente Extranjera Reaccionar a Chile Y ver su reacción Sobre justamente Ese lugar Yo afortunadamente Tengo la fortuna De conocer No conozco personalmente Concepción Pero si conozco un poco La historia de Concepción Y de Chile Entonces muchos lugares Se me hacían un poco familiar Y ya tenía como Un poco de noción Así que doy las gracias A todos ustedes También por Por esos videos Que me han mandado Porque mucha gente Me ha mandado videos De distintos lugares de Chile Y que Todos están conectados Con todo Entonces Esto también Me nutrió a mí Para yo Poder hoy en día Reaccionar a un video Más tranquilo Tipo Más suelto Entonces puedo comentar Cosas que antes No lo comentaba Porque yo estoy diciendo Algo que Ya básicamente Ya lo sé O hay cosas que no sé Pero cuando no lo hacéis Las pregunto A ustedes Por eso Esto es una gran comunidad Donde nosotros Compartimos opiniones Y siempre lo digo Me gusta que en los comentarios Se armen debates Entre ustedes Y que sea obviamente Con respeto Pero que se pueda Debatir ciertas cosas Entonces yo ahora Lo pongo a debatir A todos ustedes ¿Vale la pena Vivir en Concepción Actualmente? ¿Sí o no? Coméntenme acá abajo Muchas gracias a todos Por ver este video Les agradezco Un montón de verdad Por acompañarme En este video Que a mí me está durando 50 minutos A ustedes probablemente Les esté durando Mucho menos Y en fin La hipotenusa Gente Suscríbanse Que eso me ayuda Un montonazo Y si pueden compartir El video Como les dije 500.000 veces Si lo comparten Me ayudan aún más Porque Bueno Youtube no me está recomendando Por el hecho de que Estoy haciendo un contenido distinto Donde Yo antes subía videos Sobre Fuerzas Armadas Que no lo voy a dejar de hacer Voy a seguir reaccionando A las Fuerzas Armadas Pero no a temas Que sean polémicos Con otros países Porque realmente Considero que Si sigo haciendo Contenidos Donde Se forme Polémica Entre países No estoy aportando Algo bueno Siento que En vez de unir Estoy desuniendo Y no quiero eso La verdad Sé que hay canales Que sí Que todos los días Están diciendo Oh porque este país Dijo esto de Chile Y esto y esto Y al contrario Estamos desuniendo Fomentando ciertas cosas Que yo realmente no quiero Ya maduré Maduré gente Maduré Y hoy puedo decir Que hoy No a la violencia No a la violencia Un poquito Bueno Nos vemos gente Que pasen Que pasen muy bien Adiós No a la violencia No a la violencia No a la violencia Sinceridad Gracias por ver el video